¿Qué es la grabación de los recursos educativos abiertos? A continuación, los recursos educativos abiertos. En la grabación anterior, cómo tendríamos que situarnos con los contenidos digitales en un entorno digital online. Y uno de los procesos o los temas que pueden ser más interesantes son los REAS. Está potenciado por la UNESCO y el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se definen los REAS como aquellos materiales que están preparados para compartirse de manera abierta y gratuita y que pueden ser utilizados en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, etc. No hace mucho, en 2012, en una declaración de París, se volvió a hablar sobre lo REA y se matizó un poco más esta definición de los recursos educativos abiertos. que tienen que ser de dominio público y publicados bajo una licencia abierta, que se puedan usar, modificar y distribuir sin ninguna restricción. Que podamos tener acceso al código fuente para que el profesorado pueda manipularlos y pueda remezclar, pueda reutilizar y que va un poco en la línea de este concepto de uso de la web 2.0, de lo digital online, que ya lo veíamos anteriormente. Estos REAS, como hemos comentado, tienen estas características. Son materiales de enseñanza que se utilizan en cualquier soporte digital, de acceso gratuito, con licencias abiertas y que permiten su modificación sin ningún tipo de restricción, salvo las que estén indicadas a las licencias abiertas. También indicar que con la creación, con el nuevo enfoque de la digital online, el concepto de la web 2.0, permitió que apareciesen las licencias abiertas y que tuviésemos posibilidad de utilizar los materiales de esta forma que ahora vamos a plantear los REAS. Veamos un poco más, con más detenimiento, estos cuatro puntos que hemos visto en la diapositiva anterior. Estos materiales de enseñanza pueden ser de cualquier tipo y pueden ser utilizados con fines educativos. También nos planteamos que sean de acceso gratuito. Es decir, que cualquier docente, cualquier usuario, los pueda encontrar, visualizar y utilizar sin necesidad de ningún registro. Así que tendremos que pensar dónde los vamos a colgar y dónde van a estar publicados para que se puedan descargar de una manera sencilla. Esas licencias abiertas, sin restricciones, tienen sus restricciones en función de las nuevas licencias que surgen a partir de la web 2.0, que tiene que ver con la web 2.0, que tiene que ver con el copyleft y con las licencias llamadas Creative Commons, que van un poco en contra de aquellas licencias más cerradas con copyright. Eso permite que esta nueva filosofía reconozcamos las fuentes y podamos usarlas sin restricciones que podíamos tener anteriormente. También tenemos que pensar que son recursos educativos que se puedan modificar sin ninguna restricción. Es decir, que el profesorado pueda acceder a esos recursos y pueda manipular, reutilizar y volver a crear a partir de un recurso o a partir de varios. Lo cual da una gran posibilidad de generar contenidos digitales de una manera muy sencilla. Y debemos pensar que al hablar de REAS hay que considerar tres aspectos. Los contenidos en sí, que van a ser digitales y online, pero también debemos pensar el software o dónde van a estar publicados, los que ya comentábamos antes, los entornos en los cuales vamos a poder generar esas comunidades de profesorado que van a compartir esos recursos educativos. Y las licencias que permitan que estos recursos puedan ser compartidos. Por ejemplo, Google es uno de los grandes buscadores que utilizamos a diario. Permite que naveguemos por la red, vamos a hacer un ejemplo, de una manera sencilla, como veis aquí en la diapositiva, y que podamos configurar las búsquedas para que solamente nos busque aquellos derechos de uso que sean libres o que se puedan compartir. Para hacer eso, accedemos al buscador, hacemos una búsqueda y una vez que hemos hecho la búsqueda, aquí en la configuración donde tenemos la ruedita de entrada, tenemos el ítem búsqueda avanzada que permite configurar los derechos de uso. Aquí en la parte inferior tenemos un menú contextual en el cual podemos elegir las búsquedas que vamos a realizar en el buscador Google, que sean libres de uso, que se puedan utilizar o modificar libremente. Hacemos la selección y a partir de ahí podremos hacer las búsquedas y solamente aparecerán los resultados que tengan licencias abiertas. Otra posibilidad es las imágenes con licencias. Lo mismo que podemos hacer las búsquedas en Google, podemos hacer búsquedas de imágenes y sonidos, por ejemplo, en el banco de sonidos e imágenes del Intef, que nos ofrece una gran cantidad de material para poder ser utilizados en los REAS. Lo mismo que tenemos este banco de imágenes y sonidos, podemos hacer búsquedas en otro conocido portal de imágenes como Flickr o cualquier otro diferente, como estos otros PIX4 Learning, que los tenéis reflejados y referenciados en un artículo que os aconsejo que os leáis, de canal TIC de Fernando Posada, en el cual tiene un artículo dedicado a los recursos educativos abiertos y hace una serie de referencias de dónde podemos conseguir o a dónde podemos acudir para tener estos recursos educativos. Además de tener estas licencias, podemos tener una aplicación que permite ensamblar y reutilizar y acceder al archivo con el cual luego podemos generar y recrear nuevos contenidos. Excel Learning es uno de los proyectos que últimamente, gracias al CEDEC, está teniendo un auge importante. Se le ha puesto en funcionamiento varias novedades y podemos tener esta aplicación descargada en nuestra aplicación online 2.0 y también tenemos una versión portable. Yo aquí he puesto un pendrive en el ordenador y este pendrive lo que me permite es que, como veis aquí, tengo el Excel Learning, lo puedo transportar de un ordenador a otro sin necesidad de tenerlo instalado. Pinchando dos veces en el exe, en el archivo que abre la aplicación y en muy poco tiempo tenemos aquí el programa funcionando. Se está cargando y se abre con el navegador que se tenga por defecto en vuestro ordenador. Esta aplicación permite ponerlo en euskera, se puede elegir el idioma y se puede elegir también con qué navegador se quiere trabajar. Su uso es muy sencillo, hay muchos tutoriales en la red con los que podéis empezar a trabajar. Permite importar materiales que se hayan hecho o abrir archivos fuente de Excel Learning. También tenemos varios portales que ofrecen estas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos en CEDEC varios materiales que ya los tengo cargados por aquí que ofrecen tres posibilidades de visibilizar estos materiales que están hechos todos ellos con Excel Learning. Están colgados en Procomún, nos permite descargarlos o exportarlos en formato de pub, que luego van a poder ser visibles en dispositivos móviles, tanto en smartphone como en tabletas, y podemos descargar el ELP, que es el formato fuente de Excel Learning, que luego nos permite visualizarlo y editarlo. Si, por ejemplo, pinchamos en el Procomún, vemos que ahora actualmente está desconectado el mantenimiento, qué suerte hemos tenido estas cosas de la red, pero es un sitio al cual se puede acceder perfectamente. ¿La descarga en EPUF o descarga en ELP? Aquí tengo descargado en el mismo pendrive. Aquí tengo el archivo en ELP. El mundo es un tablero que lo he descargado de la página de Procomún. Y, como veis, se ha cargado el recurso. Es un recurso sobre matemáticas. Aquí tenemos el menú de navegación. Podemos ver cómo una visualización previa en el navegador que se carga y podemos ver que tiene un menú de navegación. Y esto lo estamos viendo ahora en local. Si apreciáis aquí la dirección URL con la que estamos funcionando, es de la que estamos trabajando en el pendrive. Pero es como estamos simulando, como si estuviese navegando. El trabajo de edición es muy sencillo. Cada bloque o cada apartado que tenemos aquí en la zona de contenido, tenemos una posibilidad de editarlo y tenemos acceso al contenido que nos hemos descargado. Podemos traducirlo, podemos adaptarlo a nuestras necesidades, cambiar los vídeos que tenga o las imágenes. Y una vez que está adaptado, simplemente se vuelve a darle para guardar. Puedo crear aquí en el menú de la izquierda una nueva página y lo puedo renombrar. Le pongo un nombre que crea conveniente, que vaya con el tema con el que va. Y inmediatamente le puedo añadir un bloque de texto en el cual puedo añadir el contenido que crea conveniente. Le puedo añadir una imagen, hacer las búsquedas de imágenes libres que tenga en la red o que haya descargado. Esto simplemente lo puedo guardar y veis que aquí ha generado un nuevo ítem en el menú. Lo puedo ver en una visualización previa y vemos inmediatamente como este nuevo ítem ya está funcionando. Y en muy poco tiempo ese recurso que yo me he bajado, aquí veis el nuevo ítem que he creado en la página, este nuevo recurso puedo adaptarlo a lo que yo crea conveniente. Incluso puedo importar otros archivos de Excel Learning. También es muy interesante, una vez que ya lo tengo creado, la exportación como HTML o en Score o paquetes IMS que permite insertarlo en un Moodle, lo cual puede servir para vuestro centro que tengáis vuestro Moodle funcionando. Y aquí tenéis el formato EPUF 3 para dispositivos móviles. Además, hay un archivo de Xlib que sirve para traducir que es uno de los elementos nuevos que se han introducido en Excel Learning gracias a esa técnica que lo ha puesto en funcionamiento. Bueno, si queréis, hay varios centros que ya han empezado a trabajar con Excel Learning con diversas ideas y es una herramienta sencilla de poner en funcionamiento y de trabajar con él. Por nuestra parte, aquí en la comunidad tenemos la posibilidad de trabajar con Agrega, con el nodo Agrega que sigue estando en funcionamiento y que en breve tendremos con otras nuevas aportaciones. Y que es el sitio donde se pueden publicar los Excel Learning, se pueden descargar y podemos visualizarlo. Espero que esto os haya servido para tener un panorama interesante sobre los contenidos digitales, los contenidos digitales online y que os ayude en vuestro trabajo con la convocatoria de SalesCuncha. ¡Gracias!